Buenas tardes, soy Luis de Cancún, tengo 24 años y estoy aquí con la convocatoria trayectoria de los papás, y con todo el mundo. Busco estar en este lugar para crear un arte con estas dos diferentes culturas, que es Argentina y México, que este arte se vaya transformando y vaya evolucionando conforme a las ideas que tengamos, conforme a las personas que esté trabajando y que encuentre en estas formas o ideas que tenemos entre las culturas y que tenemos una nueva, una diferente forma para exponer, para decir las cosas que queremos decir. Estar en donde queremos estar y crear lo que queremos crear. Crear una nueva forma, una nueva algo para exponerlo y para decir quién soy y qué hice allá.